Y estamos en el capítulo 7 de DOA 5, capítulo 7 Me lío, me pierdo, me pierdo en mis propias palabras Vamos a continuar con una nueva historia Entrenamiento duro Eh, eh, ¿es esta? ¿Esta? ¿Aquella? Sí, esta, esta es tu cámara, esta, esta, sí, aquí estoy ¡Eres uno de los mejores luchadores del mundo! Enmueve el cuckoo, no tengo cuckoo, participa en el torneo mismo, ir a tu casa y te traeré de los pelos ¡Nos vemos en combate! Sí Pues eso, hasta los combates, ¿es visto? Estoy fuerte, estoy fuerte, sí ¿Cómo lo sabías? Zack, esta es la historia de Zack Sudamérica, ah, es aquí, vaya que sí, ahí está ¿Quién está? ¡Madre mía! ¿Cómo parte la madera este? ¿Cómo parte la madera? Eh, ¿me buscabas? Te veo muy animado, eh, he venido a darte una invitación especial al torneo de DOA Eh, trae aquí, trae aquí a ver si sabes pelear, vamos a ver si sabes pelear, Zack Bueno, en un principio sí Da unas patadas bastante buenas Pero hay que pensar que el otro es un... ¡Toma eso! Un terremazo en el suelo, para que vea... Un poco rastreoso ahí ¡Toma patado! ¡Madre mía! ¡Eh, tú! ¿Visto cómo salto? ¡Madre mía, qué patadón! Me has quitado la boina ¡Oh, me has quitado! Los pocos pelos que me quedaban Yo te voy a quitar ese careto que me llevas el amureto ¡Y se acabó! ¡Hala! ¡Sal del agua! ¡No quiero que te mojes! ¡Sí! ¡Sí, mira! ¡No! Aquí estoy yo Este es el chulito, eh Es chulito ¡Nueva York! ¡Oh, Tina! ¡Tina, nena! Bueno, ¿qué dices? ¿Quieres volver? ¿Y luchar? Eso es justo lo que estaba pensando Pero primero, una batalla Un combate Super, seguramente perdido Es muy buena, Tina Vaya, lo siento, querido Había olvidado que eres perro ladrador Pero poco mordedor Esta escena la he revivido, creo Pero esta vez he perdido Y me alegro que haya perdido Este sac ¡Ah! Creo que voy a votar Me has tirado, tío Ah, ese eres tú, ¿no? Tú eres sac, ¿verdad? ¿Por qué leches no miras por dónde pisas, eh? Oye, ¿sabes? Necesito despejarme Déjame darte una funda Así te despejas tú Pegando a la gente Nada, pues te voy a despejar yo la cabeza Toma, despejada Despeja la X ¡Uh! ¡Qué patadonda! Me has dejado en el suelo Pero yo te voy a enviar ahora mismo allí Vamos allá Toma ya, hombre Otro que me quita la boina ¡Madre mía! Eres un salvaje Un psicokiller, tío ¡Ah! ¡Me has ganado, tío! Eres un psicokiller Veo que tú De borracho tienes poco Mis sueños Mis felicidad Nada, nada No te duermas Claro Has creído que estaba bebido Vuelve a intentarlo Claro que sí No me vas a quitar ni la boina ¿Qué ha pasado? ¿Pero quieres atacar? ¡Uh! ¡Qué patadón! Madre mía Madre mía con el bebido ¡El tío! Que es uno de los más fuertes del juego No me ha dejado el tío No me ha dejado en el darle ni la patada voladora ¡Más rinconado! ¡Más rinconado! ¡Más rinconado! ¡Y yo también a ti! ¡Y! ¡Y es que me ibas a ganar, eh! ¡Anda ya! ¡Vuela! ¡Me he ganado! ¡Pero polvoísima! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Uy! ¡Se me cae! ¡La emoción! En el torneo Tengo que darte las gracias Me has devuelto a las ganas de luchar Esa Tina Te veré en la final de T o A Esperemos que estéis ahí ¡Campeona! Aquí está el hombre que habéis estado esperando Vamos a divertirnos ¡Que empiece la fiesta! ¡El torneo! Yo contra Tina Y la otra ¡Uy! ¡Ya me han desmayado! Tina No tengo ningún Inconveniente Enzurrarte ¡Toma! 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 ¡Vas a ver! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Shit! ¿Qué ha hecho? ¿Ha cambiado? Me han despertado Me han despertado ¡Oh! ¡Ahora sí que me han despertado! Esta mila es buenísima ¡Quita! 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 ¡Quita ya! ¡Toma! ¡A dormir! ¡Oh! ¡Oh shit! ¡Ah! Me va a ganar esta mila ¡Vamos mila! ¡Vamos mila! ¡Vamos mila! Toma, Tina Vamos, Tina ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó, Tina! ¡Soy el campeón! ¡Sí! ¡Sí, míralo ahí! ¿Qué pasa, nena? ¡Ese es a... Torneo DOA 5 ¡Damas y caballeros! ¡Es la hora, el momento que todos estaban esperando! ¡Prepárense para los cuartos de final de DOA! ¡Sí, han desbloqueado un nuevo episodio! ¡Nos vemos en el próximo capítulo!